Es un plato. ¿Un plato? Cielos, ¿acaso eres ciego, retrasado mental? Es un plato en el fragadero, que yo lo puse. ¿En serio? Además, te comportas como la nazi de los platos. ¿Desde cuándo tú siempre estás diciendo, esto no está a lo bastante limpio, hay mugre en este plato? Deja de hacer esto. En serio, deja de hacer esto. Es súper ofensivo, porque vengo de una larga fila de sobrevivientes de lo local. ¿Cómo puede haber una larga fila de sobrevivientes? Solo una o dos generaciones estuvieran en el holocausto. ¿Vas a decirme que hay un plato en el fragadero? Venga, ¿más de retrasado mental? Es muy insensible, muy insensible, ¿está bien? No voy a hacer eso. ¿Te imaginas si mi tía estuviera aquí? Para alguien que ha dicho estar ofendida por una conversación reciente, la palabra retrasado es muy ofensiva. Sí, hay más de un plato esta vez, pero dijiste retrasado, y eso es muy difícil de escuchar. ¿Cuántos años, Ben? Particularmente en los últimos 10, la gente ha empezado a ofenderse mucho con esa palabra. ¿Cuántos años tengo pidiéndote que laves los malditos platos y todavía seguimos jugando al gato y al ratón y me obligas a hacer un fastidio? ¿Cuántos años tengo pidiéndote que me hagas una mamada de vez en cuando? Ni siquiera puedo recordarlo. ¿Te mataría hacerlo? Tengo una solución. Yo lavaré los platos y voy a chupártela a tú mismo. Púdrete. En serio. ¿Que me pudra? Solo púdrete. ¡Vete al diablo! ¡Eres tan... ¡Púdrete! 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 No, tengo que llamar a mi mamá. No. Tengo que llamarle. Por favor, créeme. Me ha llamado tres veces esta semana. No le he llamado. Tengo que hacerlo. Lo que sea. Dime, ¿sexo oral? Cuelga ahora. Sexo oral, te lo juro. No me jodas. Una mamada. Ahora. No me jodas. Hola. Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Estoy conduciendo. El hijo de Sherry Orlovsky iba conduciendo mientras sostenía su teléfono. Lo chocó un autobús y está paralizado. Ahora caga en una bolsa. No sé quién es Sherry Orlovsky. No sé qué tiene que ver. ¿Qué sucede? Ella está en mi club de lectura. ¿Estás con Ana? Sí. No. Es decir, siempre estoy con Ana espiritualmente, pero no estoy con Ana. Bien, porque hay algo de lo que tengo que hablarte. Ah, ¿está todo bien? Cariño, tienes que darme un bebé. Oh, mamá. Todas de mis amigas tienen nietos. En el club todas muestran fotos como si fuera el 11 de septiembre. Es extraño usar una analogía, como besa. Sí, pero dame un nietecito, cariño. Sé que da miedo. Sé que es así. Está bien. ¿Crees que estaba lista para ti? Te expulsé como un perro en el verano y nunca me arrepentí de ello. Bien, debo irme. Tengo un cliente. Te quiero mucho. ¿Está bien, de acuerdo? ¿Está bien? Está bien, te amo. No le dijiste. No, es decir... No le dijiste. Sí, lo hice. Yo, yo... Me dijiste hace un año cuando hablé con mis padres. Dijiste que le habías dicho. Sabes que mi mamá está loca, ¿verdad? Lo sabes. Y si le hubiera dicho lo que sucedió... Así que mentí. No mentí. Es que mi mamá me provoca mucha ansiedad con mi vida, con mi trabajo y contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué te provoca ansiedad conmigo? Tú sabes porque eres mayor. ¿Soy mayor? Bueno, eso sí. ¿Mayor? Bueno. ¡Kika! Creo ella debe decirlo. No voy a decirlo. Yo tampoco. ¿Y tiene que decirse o es algo que...? Sí, debes disculparte. ¿Por qué? Tú deberías disculparte conmigo. ¿Por qué debería disculparme? Por llamarme mentiroso. Mentiste. ¿Sabes qué? Lo hice. Lo que haya hecho, lo hice por ti. Oh, Dios mío. Así que... ¿Estamos en una canción de Brian Adams? Cielos, eso es tan... Ni siquiera puedes hablar con alguien cuando está así. ¿Puedo darles un consejo? Sí, es decir, es por... Es el trato. Por eso estamos aquí. Es obvio que ambos están sufriendo. Están frustrados con sus propias vidas, con sus carreras. Están frustrados el uno con el otro. Y aunque estos asuntos puedan parecer triviales, deben ser abordados. Porque, extrañamente, podrían ser la puerta para procesar su pena. Lo que estoy buscando es una forma de abordar estos asuntos sin que ustedes dos tengan la misma pelea, una y otra vez. ¿Está bien? Se terminó el tiempo. Y me mudaré a Canadá. Vamos, tío. Es decir, es decir... Agradecer a tu madrina por venir y gracias. Eso estuvo cerca, estuvo cerca. Ya le falta poco. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Ve a jugar con tus amigos! ¡Uf! Mmm... Lindo. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. En una escala del uno a Snoop Lion, ¿qué tan drogada estás ahora? Mmm... ¿Como un cien? Muy bien. Bueno, aún en ese estado me alegra que puedas estar aquí. ¿Solo en este estado podía estar aquí? Lo siento, no. Estoy feliz de estar aquí. Ella quería una fiesta de música. Para los niños. Para que ellos puedan tocar música. Está muy bien. Sí, es genial. Para que ellos puedan expresar... Sí, él es mi... Mejor amigo. Parecen estar muy conectados. Pero si todo se vuelve muy... Pesado para ti, ¿por qué no buscamos una palabra clave? Está bien. Taza de fideos. ¿Es una petición o es algo...? Planeta de las computadoras. ¿Qué tal algo menos robotizado? Solo usa una palabra... Está bien. ...que tenga... Como una palabra humana. Está bien. Como pizza. 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 Y ella es nuestra hija, Isis. Sí. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, entendemos. Sí, fue... Antes de... Se le puso el nombre de la diosa egipcia de la magia. Sí. Fue antes de... Antes de la célula internacional del terrorismo. Pero no las escuché mal. ¿Su nombre es Isis? Sí. Isis Ellen Greenberg. Hola. Isis Ellen Greenberg. No es hermosa. Primer judía en Isis. De ninguna manera tendré otro bebé. Mientras Candice va por el número tres. Lo sé, mírala. Ama tanto la maternidad que debería casarse con ella. Felicidades por tu programa. Gracias. Estoy muy emocionada. No estaba buscando conducir un programa. Solo sucedió y... Es genial. Oh, ¿tienes hambre? ¿Quieres las leches? ¿Sí? ¿Las leches? ¿Quieres las leches? Oh, sí. Mira, las estás buscando. Muy bien. Ah, esto está tan seco como un desierto el día de hoy. Oh, Dios mío. Es estupendo. Que te paguen por hacer algo que amas, ¿sabes? Es genial. Ajá. Acabo de ver a Ben. ¿Sí? Sí, ustedes son muy lindos. Gracias. ¿Cuándo van a hacer una de estas cositas? ¿Cuál era la palabra? Olvide la palabra. Pizza. Pizza, pizza. Sí. ¿Pizza? Llegó el tipo de la pizza. Así es que iremos por la pizza. Muy bien. De acuerdo. Bien. Fue algo muy loco. Ella solo se sacó el pecho justo ahí. Está jodido porque se supone que no debería pensar en los pechos de tus amigas, pero ahora todos tienen hijos y están amamantando. Es como un culto. Hola. ¿Cómo estás? Soy la teta de la amiga de Ana. Gusto en conocerte. ¿Estás bien? Ajá. Porque no vi mucho de su teta. Lo sé. Sí, es por eso que estás molesta. Es decir, era grande, pero no era... Es obvio que había sido... devastado. No. 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 No deberíamos haber venido. No sé. Pero es que... Es que yo... Tengo que venir a estas cosas. ¿Qué voy a hacer? Es mi mejor amiga. No puedo dejar de... De... Venir al primer cumpleaños de mi ahijado. Porque... Eso siempre me pone a pensar. ¿Estamos locos? Porque míranos. ¿Qué es lo que quieres decir? Tenemos malos trabajos para pagar la renta, porque eso es lo que hacemos cuando eres adulto y es una mierda. Iba a publicar un libro. Lo sé. Yo era la mejor de mi clase. Sí. Y Candice era una pésima escritora. No te compares. Ella era un maldito desastre. Pues ahora, Candice, la de las tetas, es productora. Le están pagando por hacer algo que ama. Eso es más de lo que podrías decir sobre ti o mí. Tú eras un artista. ¿Arte? Bueno, Ana. ¿Sabes qué he descubierto? El arte es una patraña. Eso es lo que es. Esa es. Es mi gran conclusión. Me das un encendedor. El arte es una patraña. El arte es una mierda. Cielos. Esa es... Una gran filosofía. ¿Sabes quién creía que el arte era una mierda? Hitler. ¿Por qué siempre has de volver al holocausto? Porque nunca debemos olvidarlo. Créeme, nunca lo olvidaremos. No, nunca lo haremos. Lo menciono para recordarnos. Todo el tiempo. Oh, no. ¿En serio? ¡Un segundo! ¿Abrimos una ventana o algo? No, está bien. Ellos saben. De hecho, tienen muchos instrumentos buenos aquí. Pero no puedo encontrar un bajo. Ningún pequeño quiere crecer para tocar el bajo. Solo terminan tocando bajo. ¿Por qué? Porque así es. Yo toco el bajo. Mira esa guitarra de niño. Esa suena muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué contó para nosotros? ¿Quién es él? No, lo sé. Creo que es Isis. ¿Cómo dijiste? Su nombre es Isis. Ella es una bomba. Muy bien. Tú y yo. Yo, 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 yo. Eso me gusta. Muy bien. Podemos pelear. Pelear, pelear, pelear. Es tu primera admiradora. Debemos tratar. Tratar, tratar, tratar. Vamos a encontrar. En, encontrar. Ahora es puente. Ni al pelear. Sin cesar. La luz a encontrar. Carajo. Le pondré una pandereta. Deja de maldecir enfrente a los niños. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Yo también, chócala. Muy buen trabajo. Ven. ¿Ven? ¿A dónde? ¿A dónde crees que vaya lo nuestro? ¿A dónde crees que vaya lo nuestro? No lo sé. Creo que pensé que... ...tener un hijo simplemente... ...lo arreglaría todo. ¿Sí? Yo solo quiero... ...crear algo... ...que tenga un significado. ¿Entiendes? Solo quiero encontrar un... ...jodido... ...significado en algo. Bueno... ...no sé qué decirte. Parece que estamos estancados. Eso nos enoja... ...y eso nos lleva a pelear. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Lo sé. Y entonces solo peleamos... Peleamos demasiado. ...tiempo. Qué gran decepción. Ayer la pasamos bien. Sí, es verdad. Me sentí mal porque nosotros... ...robamos eso al niño. Secuestramos la fiesta de ese niño. Sí, eso lo atormentará por mucho tiempo. Al menos no estábamos peleando. Aunque fue divertido cantar ahí. ¿Y si convirtiéramos todas nuestras peleas en canciones? Está bien. Hablo en serio. Formemos una banda. Hay muchos kippahs de nuestra boda. Lo sé. ¿Alguien se puso siquiera un kippah? Todos usaron un kippah. Sobraron muchos. ¿Qué es eso? Oh, es mi maleta de armagedón. Oh, sí. En grande. Hay muchas cosas ahí. Un par de botellas de Xanax. Hay mil dólares en efectivo y también... Sí, cupones de descuento para varios días. Me encanta que en tu mente el apocalipsis zombie aún gira alrededor de una tienda. Sí, ese es el epicentro. Y necesitaremos un 20% de descuento. Oh, Dios, eres tan literal. No los usarás como cupones. Los usarás como moneda. ¿Entiendes? Para hacer intercambios por armas, filtros de agua, almohadas, lo que sea que necesites. Es mi culpa. Oye, oye. Mira lo que encontré. Oh. No. Dios mío. Dios mío. No he tocado esto desde la preparatoria. ¡Uh! ¡Uh! Es hermosa. Sí, es perfecta. Mira esto. No quiero que te lastimes el cuello. Suena genial, vecino. Hola, Dave. ¿Ese es John Mayer? No, yo solo encontré mi vieja guitarra de la preparatoria. ¿Eres John Mayer? Claro, hay que repetir el chiste. Por segunda vez, sí. ¿Qué están haciendo? Estamos, ah, limpiando la cochera. Queremos ensayar para formar una banda. ¿Para una banda? Sí. Yo tocaba la batería. Genial. ¿En serio? Sí, estuve en una banda. Sí, ¿cómo se llamaba? Era un grupo de percusión en solitario. La banda se llamaba Myself. Ajá. Tocaba a Dian B, la rumba, gonga, bongo, timbales, ya sabes, cosas así, sí. ¿Y tú tocabas todos esos instrumentos? Yo los tocaba todos, sí. El diario Big Four lo considero un hecho muy extraño. ¡Oh! Eso es genial. Felicidades. Es fabuloso. Muy bien. Genial, Dave. Nos vemos. Sí. Nos vemos por el vestuario. Gracias, Dave. Los veré pronto. Tenemos que mudarnos. No puedes, lo sé. Tenemos que mudarnos. Porque solo esa interacción es algo. Seguramente va a asesinarnos. Oye, Rob, escucha, esta es la verdad. Ella estaba buena de lejos, pero lejos de estar buena. Sí. Tiene muchas curvas para mi gusto, pero es una campeona en la cama. Lo único, lo único... No, pude haber usado filtros de Instagram entre las sábanas. Pero esa es una excelente idea, restaurantes con la iluminación como filtros de Instagram. Para que puedas decir, oh, te veré en Valencia a las 8 y después tomaremos unos tragos en Hudson. Sí, eso podría ser exagerado, pero... Ideas originales. Hola. Hola. No ibas a... ¿Que se iba a qué? Como estás parada ahí, pensé que ibas a abrir la... ¿Abrir la puerta? No, lo siento. Yo no hago eso. Hubiera sido un buen gesto. Necesito el logo lo más pronto posible. ¿Desde cuándo eres conductora de Uber? Desde hace un año. Eso es loco. ¿Es loco? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hacías antes de ser conductora de Uber? Ah... Eres escritora. Qué loco. Soy soltero. ¿Eh? Soy soltero. Qué loco. Hola. Hola. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el trabajo? Estuvo bien. Alguien dejó su iPad en el asiento trasero. Genial. ¿Vas a devolverlo? Ah... Bueno, no puedo acceder. Está protegido con contraseña, pero... No lo sé. Estuve pensando que podrías llevarlo contigo para que parezca que tienes un empleo. Dios mío, este maldito goteo. Tengo un empleo. Sí, lo sé. Quise decir un empleo donde... Tú entiendes. Tengas que usar pantalones. Es justo. Oye, ¿terminaste tu logotipo? Sí. Ya está. ¿En serio? Y estaba pensando que para celebrar... Oh, tú, tú, tú... ¿Quieres...? ¿Joder? No. Se me ocurrió ordenar Papa John's e improvisar al estilo Jemmy los hologramas. Oh, está bien. Sí, sí. Es que no estoy de humor para tener sexo. La sensación que tengo del sexo y la que tengo de comer pizza es intercambiable para mí en este momento. Vaya. Está bien. Bien. Solo vamos a... ¿Podemos quitarnos la presión un poco? Dame de eso. Está bien. Ah. Sí. Oh, es un bocado delicioso. Digno de Don Perry. Sí. De acuerdo. Te decía, ¿qué tal si nos quitamos la presión al no tener que escribir una canción sobre una pelea? Y simplemente hacemos cualquier cosa. Está bien. Lo que nos venga en la mente. Comencemos con dos acordes. Está bien. Vamos a repetir dos acordes. Está bien, sí. Entonces tú puedes... Sí, los te ensuciaste mucho. ...encontrar la melodía. Sí, está bien. De acuerdo. ¿Estás segura? ¿Qué tal eso? Hagamos un poco de tu guapa. Está bien, hagámoslo. Me gusta ese ritmo. Me gusta ese ritmo. La noche calla, qué triste estoy. Bien. Quiero encontrar la luz en la oscuridad. Creo que hay que cambiarla. ¿Se siente repetitiva? Un poco. Solo llevamos dos temas. Bien, vamos a hacer un... Así que voy a hacer este. Oh, la encontré. Bien. Estrellas rojos de verde también. Oh, una bebé amada que me hará sentir bien. Eres mi compañera al amanecer. Oh, sí. Eres mi compañera al amanecer. Mi papá. Mi papá, yo. Mi papá. Mi papá, yo. Cierra la luz. Mi papá. Mi papá, yo. Cielos. Eso fue genial. Oh, Dios mío. Eso fue genial. Sentí que casi... Simon y Garfunkel. Casi como un solo decimón. Fue lo que sentí. Sí, por supuesto. Casi como el ritmo de los santos. Ajá. Y esto me está funcionando. Me sorprende mucho que el tipo de blues traveler nunca hiciera esto. Qué tan divertido es esto. Es muy divertido. Muy bien. Hagamos una lista. De nuestras 10 mayores peleas de todos los tiempos. ¿De todos los tiempos? ¿Por qué? ¿Eso no es bueno? ¿Las 12 mayores? Es que las 12 son solo dos más. No sé. No sé. Vamos a... Vamos a comenzar con 12. 12 mayores peleas. De todos los tiempos. Bien. Los platos. Obviamente, eso es grande. Parece tener un problema general con mi aseo. Sí, sin duda. Un problema. Eso es correcto. Sí, pero el aseo y los platos van juntos. Así que lo dejaremos como un asunto de limpieza. Está bien. Yo no quiero señalar nada de aquí, pero creo que puede ser un poco criticona. Está bien. Está bien. Claro. Me doy cuenta. Veo que estás criticando. Así que diré que eres un malgazán. Eres engreída. Eres distraído. Claro. Sí. Sabes, ¿tienes emociones saliéndote del trasero? Tú no tienes emociones. Jamás. Te obsesiona tu aspecto. Siempre. Siempre me estás preguntando cómo te ves. Es súper molesto. Claro. Bueno, tiene que ver con el hecho de que nunca me haces un cumplido. ¿Te hago cumplidos todo el tiempo? Si haces un cumplido es porque yo te lo he pedido aún, entonces haces algo. Es como si algo sucediera, tu mente se va por 30 o 45 segundos, después reaccionas y dices, oh. Luces bien. Eso es un cumplido. ¿Y mis zapatillas? Eso es un cumplido. ¿Y has visto esas zapatillas? No, ni siquiera te fijas. Sabes, si vivimos en esa sociedad posfeminista donde tengo que lavar los platos y no tienes que mamármela nunca, yo diría que tal vez es justo que tú comenzaras a hacerme más cumplidos. Oh, vaya. Está bien. Hablo en serio. Claro, sí. Me encantaría sentirme elogiado. Bien, eres toda una gloria, Steiner. Lo soy. Soy Gary Steinem. Estoy luchando por los derechos de los hombres. Bien. Eso es un redoble de tambor. ¿A qué le importa? Mierda. Sí. ¿Sabes qué necesitamos? Un baterista. No sé si está en casa. Debe estar viendo a las mujeres que tiene en su sótano. ¿No crees que las tiene en los muros? No, yo más bien siento una vibra como de pum, la loción, el acesto. Creo que... Hola. ¡Hola! Vecinos, ¿qué andan haciendo? Si es un mal momento, podemos volver. ¿Qué? No, no sean un par de cabras, pasen. ¿Está bien? No quiero ser una cabra. Tomen asiento. Tú puedes sentarte a la izquierda y tú a la derecha. Eso es muy específico, está bien. Qué lugar más acogedor. Ah, es un honor tenerlos en mi casa. Sí, es agradable estar aquí. ¿Quieren algo? ¿Un poco de cocoa? Yo tomaría cocoa. Está bien. Cassandra Diabla, cocoa's, por favor. Tenemos invitados. No sé quién es ella. Cocoa's extras. Hola. Ella es mi mejor amiga. Cassandra Diabla. Mucho gusto. Hola. Hola, Cassandra Diabla. Hoy es noche de cocoa. Cuidado, está caliente. ¿En qué puedo servirles a los dos? Es decir, ¿hay algo que quieran? David, se acabó la cocoa. ¿Qué? Sí. ¿Se terminó la cocoa? No queda nada. ¿No queda nada? Ya no hay más. ¡Qué desastre! Toma el mío, insisto. De otra manera, el día de cocoa tendría que ser el día sin cocoa, ¿comprendes? Entiendo. Ella es mi mejor amiga. Hola, Chris Alvichisua. Hola. Tus amigas son agradables. Muchas gracias. ¿Estás aquí por tu propia voluntad? Eso fue un chiste. No tienes que responder. ¿Cuál fue el chiste? No, nada. Ella dijo algo grosero porque se puso nerviosa. Yo no. Estaba borbeando. Estoy aquí por mi propia voluntad. Oh, ella te preguntó, ¿estás aquí por tu propia voluntad? Eso fue lo que ella dijo. ¿Te pareces a Paula Poundstone? Sí. Sí. Me dicen mucho eso. Nos conocimos en un evento de Ron Green. Un evento de Todd Ron Green. Sí. Está bien. Fue la fiesta de un lanzamiento discográfico. Es broma. Oh. La cara que pusieron. No. Nos conocimos en una convención de Cocoa. Sí. Sí. Obviamente, eso fue un chiste. Lo entendemos. Pero no es. Es broma. Sí. Ella sacó su sentido del humor de su tío abuelo Abraham. Sí. Él era una estrella en el circuito de Bodeville. Sí, claro. Él era una estrella en el circuito de Bodeville. Está bien. Sí. Él recorrió Ucrania después de escapar de los pogromos. Ah. Ah. Está bien. Así que, ¿cómo se conocieron realmente? Nos conocimos en el programa. ¿Cuál programa? ¿Programa? Bueno. S.A.A. Adictos al Sexo en Recuperación. Creo que deberíamos irnos, porque recuerda... Yo soy su padrino y su mejor amigo son mis mejores amigas. Sí. Sé que sonará como una locura. Ajá. Éramos strippers. ¿Qué? No me digas. Sí. Sí, ella lo era y ella también. Sí. Además, nos encanta follar. Dave, únete a nuestra banda. Vichisua. ¿Se dice vichisua? Vichisua. Eso dijo ella. Bien. La sopa se hace de patatas batidas y una nata espesa. Es sorprendente. Cielos, cielos. Así que Dave es raro esa banda. Dave es en la banda. Sí. Sí, lo sé. Necesitábamos un baterista y parece que sus únicos compromisos son los martes de cocoa y reuniones de adictos al sexo. Así que... ¡Oh! Dave es raro, no pierde el tiempo. Sí, sí. Dave lo tiene todo resuelto. Sí, no está cometiendo errores para nada. Para nada. Genial. Mira, mira, China la soltera. Es la última de nosotros que nos... Lo sé. Sí. Es un caso único. Casi nunca... ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Oh, Dios mío! Te ves preciosa. ¡Qué hermosa! ¿Qué nos cuentas? ¿Vas a algún lado? ¿Vienes de algo? Oh, no. Voy a casa. Pasé la noche en la casa de un tipo. Oh, ahí lo tienes. Me encantaría escuchar sobre eso. Detalles, detalles. No solo eso, cariño. Sí, por favor. Bueno, estaba buenísimo. Sí, sí, claro. Tiene muchísimo dinero. Hace girar al mundo. Hace el tuyo. Y me lo hizo como una hora. Y fue divertido. Todo un episodio de escándal. Es decir... Mucho tiempo. Sí, no sé. Tal vez lo ve otra vez. Quizá no, pero... Sí, bueno, sí. No quiero bañarme antes de clases. Le debo saberlas. Claro, adiós. ¿Es profesora? Enseña pilates. Lo olvidaré entonces. Una hora. Eso me hará tener sexo con mi esposo por una semana. Estoy resentida. Resentida. Allá abajo están las cataratas de mi agra. Es un juego que no se detiene. Sí, sí. Necesito desahogar eso ahora. ¡Uf! ¿Amor? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal, preciosa? Estaba pensando... Tú quieres... ¿Sí me entiendes? ¿Quieres joder? ¿Quieres joder este coño? Ah. ¿Ahora? Sí. ¿Quieres joder? Sí, joder. ¿Quieres joder este coño? Ah, sí. Tómalo, tómalo, tómalo. ¡Ay, ay, ay! Hagámoslo. ¿O ni siquiera estabas haciendo eso? No, solo me gusta dejar que mi ano sea libre. Me hace más productivo. Vamos. Así está bien. ¿Sí? Sí. Tal vez, ah, ¿qué tal si cambias de posición para... o quizás... Cambiaré de posición. Solo busco un poco de ese ángulo. Tu cara, esa cara que estás. ¿Puedes no poner esa cara? Lo siento. No, no, no. Parece que te está doliendo. No me duele. Solo estoy tratando de... Quiero saber por qué. Lo siento. No sé qué ocurrió. Estaba muy excitada antes y luego de repente... No lo sé. Parece que la maldita tienda del sexo solo cerró. ¿La tienda cerró? Sí, como sí. Las cortinas están abajo, como toda la situación. Y no sé cómo... ...contactar al encargado de la tienda. ¿Sabes a qué me refiero? Puede ser una situación donde hay un letrero en la puerta... ...que dice, regreso enseguida. Esa analogía es súper larga. Sí. Está bien. Bueno... Lo siento. ¿Quieres que te masturbe? ¿Qué? No. Ni siquiera quería tener sexo. Lo hice porque tú querías. Sí, lo sé. Uno, dos, tres, cuatro. El matrimonio es una sagrada unión. Lo aprecio tanto como a ti. La amistad y la tensión son lazos que unen y dan amor. De noche cuando vamos a dormir, la luz en la luna no se empieza a cubrir. Tengo que aguantar, mi amor. No te acerques, por favor. No te acerques, por favor. No te acerques, por favor. No es nuestro amor, es real. Y no quiero apoyarte, 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 no quiero apoyarte Te amo Eso fue genial Dave, Dave ¿Qué sucede? ¿Crees que esté bien? Me preguntas a mí Dave ¡Genial! ¡Me encantó! Gracias Fantástico Eso fue muy hermoso, de principio a fin Gracias No puedo identificarme con la letra en absoluto, considerando que quiero acostarme con todo y con todos Sí, eso es lo tuyo Claro, es la dicción Es decir, excepto, claro, por Crystal y Cassandra ¿No quieres tirártelas? No No Nunca, pero es una canción de amor inolvidable, bravo Gracias ¡Gracias! ¡Gracias de pie! Muchas gracias, amigo Voy a ir a comer ¿De acuerdo? Está bien Eso es humano Y los veré muy pronto Está bien De acuerdo, gracias Nos vemos el próximo ensayo, ¿está bien? Está bien Me gusta escribir canciones contigo A mí también me gusta No sé, es cachondo Vamos a hacerlo en lugares más raros No es tan raro, somos dueños de esta cochera Oh, Dios mío Carajo Oh, Dios mío Carajo No sé, se siente muy bien No, estoy atrapado en una ratonera ¿Qué? Mi pie está atorado en una de esas ratoneras Sí Está bien ¿Puedes empujar? Usa tu cuerpo, por favor Sigue dándome Se siente muy bien Oh, Dios Oh, Dios Mi pie está atorado en una de esas ratoneras Oh, Dios ¡Qué bien se siente! Todo mi cosado izquierdo se atorado en una de esas ratoneras Oh, me vengo Compramos la col Dura fresca una semana Tiramos la col Luego compramos la col otra vez Es muy emocionante Es algo... Son los diarios de la col Oh, mira Oh, nuestra gente ¿Crees que son judíos? No, quise decir músicos Oh ¿Nos acercamos? ¿Quieres entrar en el círculo de tambores cerca del mercado? Sí, deberíamos inspirarnos ¿Está bien? Parecen amistosos Todos los círculos de tambores son amistosos Por eso la gente termina en ellos Hola Hola, ¿qué tal? Buena improvisación Bienvenidos Hola ¿No les gustaría formar parte de nuestra luz amorosa? Justo estábamos hablando de... La luz de los amantes Siéntense Sí, es verdad Únanse Está bien Muy pronto aprenderán las palabras Está bien Muy bien Creo que se lo están cantando No, ay, que ya 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 No escuchas la palabra Ay, que ya Ay, que ya Gracias Eso fue hermoso De nada ¿Qué idioma era ese? Sí, era sánscrito No, yo mismo inventé ese lenguaje Se llama Tuna Tuna Mientras estudiaba en el exterior Tuna 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 Es el nombre del idioma que inventaste ¿Fue en la India o...? No, más cerca, en California Lo siento Él era... Dios santo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Nunca te había visto así Yo estaba abochornada y molesta Sí, yo estaba molesto Lo sé Estabas menos abochornado Espera Oh, Dios mío Micrófono abierto Mira, una señal Una señal del universo Bueno, también También es un anuncio Pero... Es una señal ¿Quieres que toquemos? De acuerdo Bien Aquí va ¿Estás lista? ¿Que sí estoy lista? Sí No puedo creer que me preguntes eso ¿Desde cuándo te da miedo consumir hongos? No me da miedo consumir hongos Es que nunca los he comido Teniendo una tarea por hacer Bueno, yo creo que nos ayudará Con nuestro proceso creativo Sí, ¿tú crees? Debemos sacar algunas canciones Está bien Bien, ¿estás listo? Salud Espantoso Pero son suaves Estos son suaves Tengo una idea ¿Dónde está mi nota? ¿Qué? Quiero escribir una canción Está bien Rápido, no quiero que se haga de mi cabeza Está bien, está bien Está bien, está bien ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué? ¿Dónde está mi notebook? Date prisa, estoy perdiendo la melodía Aquí está tu notebook Esto es tan loco ¿Cómo las aves aman mis papas fritas? Ponte junto a ellas Susurran Y yo Yo, 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 yo también amo las papas fritas Porque nunca voy a comer las papas Y por eso las amo, aves Porque solo van cuando se les antoja y las toman ¡Hola! 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 No puedo recordar la letra ¿Recuerdas la primera línea? No la escribí Pero la compusimos juntos Tú la compusiste Yo... No me sé la letra Cariño, recuerda, era sobre algo como un perro Tal vez la escribiste en algún lado Oh, sí, lo hizo De hecho, lo hizo Lo grabó telepáticamente en un sándwich La letra está en mi sangre Él luego se comió No, las drogas están en tu sangre La letra está... Tú querías tomar drogas Oh, Dios mío Como siempre me estás culpando a mí ¿En serio? Tú me estás culpando Querías drogas, no funcionó Y ahora actúas como una perra ¿No funcionó? ¿Me llamaste perra? No, dije que estás actuando como una perra ¿Qué hombre le dice perra a su esposa? ¿Por qué me estás cuestionando? Porque qué clase de hombre llama perra a su mujer Siempre me dices cretino ¿Por qué no puedo decirte perra? Oh, Dios mío Eres lamentable ¿Por qué es lamentable? Voy a irme por ahora No, solo siéntate un momento Siéntate, por favor Danos unos minutos Pero... ¿Por qué no les doy un poco de privacidad? No necesitamos privacidad Esto no es algo privado No, si te vas, esto se pone serio Así que solo vamos a continuar ¿Puedo tomar aire? No, no puedes ¿Aires? ¡Hay aire por todas partes! Estamos en la cochera ¿Cuánto aire necesitas? Solo voy a... Dave, por favor ¿Por qué? Pero necesitamos terminar esto ¿Por qué? Me tienen secuestrado Así que solo tocaré Dave, vamos, amigo Eso es molesto Entonces toca algo No voy a parar Toca una canción No estoy de humor para tu amor No estoy de humor para tu amor No estoy de humor para tu amor ¡Es por tu actitud! ¿Así se siente ser un hombre? ¿Qué sea siempre tan obsceno? ¡Holgazada y muy vulgar! Mejor cambia tu actitud Esto viene con las tetas Sin presenciaciones con la comida Te pones muy molesta y grosera Mejor cambia tu actitud Arriba Y luego Pe, 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 peleamos Pelea, tú, peleo Yo, 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 peleamos Estoy calmado Y tú estresada Yo la luz Y tú las sombras Tú estás mal Y yo estoy bien Yo estoy bien Ahora mi cabeza No dejé girar Pero no puedo dejar de ganar Bueno, tenemos que agradecerte, Dave Sí, felicidades, Dave Felicidades a Dave Bendiciones, Dave Muy bien Hagamos este micrófono abierto, amigos Tenemos que salir en siete minutos Lo sé, me estoy dando prisa Solo debo... Muy bien ¿Qué? Nada ¿No está bien? Es perfecto Luces... Hermosa Gracias De nada Tú tampoco luces mal ¿Crees que es demasiado heteronormativo? Con roles de género muy estrictos ¿Cambiamos de vestuario? Dios, no Sobre todo en esta época ¿No quieres decir... Yo soy el hombre No me hagas poner un vestido esta noche, por favor Está bien, pero... ¿Crees que es demasiado obvio que hagamos que Dave se vista como un bebé? No creo que eso sea el problema No creo Eso lo trae a casa Creo que es sutil Bien, ya es hora ¿Tienes todo? Sí Tengo todo ¿Tu billetera? Ya, mis llaves Ya, vamos de... Hola, amigo ¿Y tu mameluco? Creí que eras el bebé baterista Vengo a entregar mis baquetas ¿Qué? ¿Qué es esto? No puedo ir al micrófono abierto esta noche O de hecho, ninguna noche Debo renunciar a la banda ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Pensé que sería genial conocerlos y que ustedes me conocieran No creería en esto, pero aparte de Crystal y Cassandra, no tengo muchos amigos ¿En serio? Claro, eso es una sorpresa Cuando mis padres se divorciaron, fue muy difícil para mí siendo niño y creo que fue entonces cuando comenzó mi adicción sexual Ah, está bien ¿Me entienden lo que digo? Así que estoy reviviendo, día tras día Ustedes no pueden dejar de pelear Pasé mi infancia tratando de salvar el matrimonio de mis padres No quiero pasar mi adultez tratando de salvar el suyo Lo siento mucho No puedo ir al show Lo lamento Será estupendo de todos modos ¿Esto es en serio? Dave, estas son tus baquetas ¿Señor? Carajo, no puedo creerlo Yo sé, es una locura Necesitamos a Dave, no podemos hacer esto Oye, espera Despacio Oh Dios, Grace me dio unos relajantes musculares, pero no lo siento para nada, no están funcionando ¿Por qué estás tomando relajantes musculares? No lo sé Casi no tienes músculos Es que necesitaba calmarme Mira, solo somos tú y yo en nuestra cochera, improvisando, no hay diferencia Sí, es un sitio lleno de jóvenes, criticones de veintitantos, mirando cada movimiento que hacemos, pero aparte de eso es lo mismo Parece que es su turno Bien, genial Salud Dios, voy a vomitar No lo hagas, no vomites, vamos Espera Solo subamos y mostrémosle a esos jóvenes idiotas de qué estamos hechos Está bien Muy bien, hola De acuerdo Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Espera, tengo que acosar mi micrófono Ella está acosando el micrófono No, no puedo ¿Qué estás haciendo? Hazlo tú, por favor ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Espera, quiero que se fuera del soporte No puedes quitarlo ¿Cómo puedes tocar si lo quitas del soporte? Necesito moverme Eres bajista, no tienes que moverte Oh, Dios ¿Dolió algo? Basta, sí me dolió ¿Estás bien? Sí, estoy bien, vuelve a ponerlo y vamos Está bien Pero espera Quiero hacer un truco ¿Qué clase de truco? ¿Puedes mirar al público? Mira al público Oh, oh ¿Qué haces? Oh, oh Por favor, solo Es como si los bolas estuvieran en tu frente, pero era el micrófono ¿Esta lista para tocar? Espera, espera Espera, sí Lo siento por eso Uno Dos Dos, uno. ¿Quieres tocar la canción? Me estás avergonzando. Deberías estar orgulloso. Eso es lo que todo esposo desea que su esposa hiciera. Oh, Dios mío. ¿A quién estás guiando? Eso fue un chiste de sexo oral. Pero de hecho no es. Para ser honesta, no soy talentosa en eso. Porque tengo un problema con mi maldicuela. ¡Váyanse a casa! Oh, Dios. No me estresaría. Solo fue un pequeño contratiempo. ¡Soy una idiota! Justo en el momento en que decido comprometerme con algo que me apasiona, siempre mando todo a la mierda. ¿Puedes hacerme un favor y dejar de hablar sobre el contrato fallido de tu libro mientras lidiamos con cosas de nosotros? ¿Qué? Puedes no hablar sobre el contrato fallido de tu libro mientras lidiamos con cosas de nosotros. Ni siquiera mencioné el contrato de mi trato. Acéptalo. Siempre terminas en eso. No es una petición fuera de lo común. Parece ser algo completamente normal. ¿De dónde viene esto? No viene de ninguna parte. Solo no quiero hablar del maldito contrato de libro. ¡Ya lo dijiste, carajo! ¡Cielos! ¡Cuánta agresividad! ¿Sabes qué? El señor agresivo llega volando, arruinando relaciones. Ya no tenemos que hacer esto de esta manera. ¿Hacer qué? ¿De qué estás hablando? Pelear así. Si vamos a pelear. ¿Por qué no cantamos nuestros sentimientos? No sé. No voy a cantar. Lo siento. ¿Por qué? No lo menosprecies. No lo menosprecies. Y es que sabemos qué pasa cuando tenemos una pelea normal. Hemos hecho esto. Hemos hecho esto. Como sea, no voy a hacer esto. Lo siento. No hables de tu contrato de libro. ¡Oh, Dios! Sabemos que esto no se trata del contrato de libro. ¿En serio? ¿Por qué no? Obviamente es la cruz que cargo. No escucharé a menos que lo cantes. Tienes que cantarlo. Esto es muy estúpido. No voy a cantar. Te aferras a ese contrato como si en ellos se te fuera la vida. Y ambos sabemos que eso no es lo que está pasando. ¿En serio? Está bien. Bueno. Eso también fue mi culpa, así que... Cántalo. No voy a cantar sobre eso, Ben. Ni siquiera quiero hablar... Yo tampoco quiero hablar de ello. Tuviste un aborto. Eso no te hace una fracasada. ¿Eso me hace exitosa? Canta. Yo... Canta sobre tu aborto. No cantaré sobre eso. Es un chiste para mí, por favor. Esto está muy lejos de ser un chiste para mí. Yo... Es lo único de lo que no hablamos. Así que no sé cómo más podemos. Yo... fallé como una mujer. Lo que pasó es totalmente humano. Vamos a superar esto. ¿Está bien? Eres tú misma cuando estás allá arriba. Sí. Es emocionante. Me emociona mucho verte. A ti te emociona hacerlo. Sí. Tenemos algo que compartir. Y lo haremos juntos. Lo sé. Me gusta eso. Así que... Es un pequeño error. Vamos, lo arruinamos, regresamos y aprendemos. Lo sé, pero no me gusta eso. La parte del miedo, el... Todo es parte del proceso. Solo es eso. Lo sé, pero es que fallar te hace... Te hace un fracasado. Yo no creo eso. Fallar te hace un artista. Está bien. Hola. Hola, Dave. Hola, chicos. Escuchamos lo que dijiste la otra noche. Sí, vamos a cambiar. Lo prometemos. Te necesitamos en la banda. ¿No más peleas? No más peleas. Solo nuestras canciones. Que son todas peleas. Para evitar pelear de verdad. Sí. ¿Debo vestirme como un bebé? No, no. De hecho, creo que esa imagen funciona. Sí. ¿Les gusta esto? Me encanta. No sé de dónde salió, pero es genial. Es mi ropa cómoda. Como... Qué interesante. Son como pijama. Sí. Eso es muy interesante. Gracias. Bueno, estoy listo para tocar. También lo estamos haciendo. ¡Hagámoslo! Muy bien. Oh, ¿cuál es el orden? Es solo una celebración. Sí, muy bien. Perfecto. De acuerdo. Una cosa más. Sí. Si esto será una banda, necesitamos un nombre. Un poco de esto. Hola, somos los Sturdy Dishes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Son, dos, tres, cuatro. Por favor, no me pregunten si se ha subido de peso. Especialmente si tenemos una cita de amor. No tengo idea si se ha subido un kilo o dos. Y aunque así lo supiera, no te lo diría. Yo Está bien Odio mi cuerpo Es obvio porque soy mujer Siempre tengo hambre Mencioné que soy mujer Eres mi fuente de felicidad Lo siento si quiero matarme Cuando entro en mi vestido ¿Quieres que me mientas? ¿Quieres que me mientas? Quiero comer Par, par, par Y me dices que no hay Amor 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 Gracias por ver el video. Gracias. ¿Te gusta mi chaqueta? Me encanta. La compré en Party City. No es cierto. Sí, lo hice. No tienen ropa. Escuchen, hablé con Crystal Vichicoich. ¿Sí? Y tuvo una noche difícil. Se portó mal y tuvo sexo compulsivo con un hombre de 37. Oh, no. El problema es la edad de él o fue... Es la compulsión, no puede evitarlo. No puede evitarlo. Claro, recayó. Ni siquiera sé qué ven en ella. Es decir, es tan poco atractiva en su cara, su cuerpo y todo. Debe ser su sentido del humor, como sea. Ese tipo trabaja en una discográfica. Y ella lo trajo al show anoche. No es cierto. Es fabuloso. ¿Hablas en serio? Sí. Y le gustó mucho. ¡Cielos! Le gustó muchísimo. Dave, eso es... ¡Una locura! Te ves buenísima. ¿Qué? Sí. Wow. Y si no te conociera, me gustaría conocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo vamos a escribir canciones que hablan sobre peleas si ya no peleamos para nada? Podríamos escribir canciones de amor. Parece extraño. No me voy a admitir esa parte. Sí, en cuanto lo dije, me pareció una mala idea. Sí, podríamos solo... Creo que para ayudar en nuestro proceso creativo, ¿podrías portarte como un patán conmigo esta mañana? De acuerdo. ¿Quieres que salga y regrese como un patán? Sí. Sí, está bien. Bien, estás listo. Vas a ser tú mismo. Vengo con todo. Bien. ¿Viste mis zapatillas? ¿Qué te parece? ¿Qué cosa? Mis zapatillas no las encuentro. ¿Te gusta mi ropa? ¿Esta es la única opción? ¡Cielos! Hasta pareces brando. Es sorprendente que puedas. Oh, sí. ¿Estamos teniendo una pelea? Estamos teniendo una pelea. Sí. ¿Verdad que sí? Te amo. También te amo. ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos una cita de noche? No lo sé. ¿Nunca? Y es increíble que ese tipo de la discográfica esté interesado. Espera. Estar interesado en algo es diferente a estar. ¿Entiendes? Comprometido a algo. Lo sé, pero es que es muy emocionante. Por fin las cosas nos están resultando. Por nosotros. Oye, mejor vamos a celebrar de otra manera. No sé, tengo ganas de estar presente, pero esto ahora... Sí. No, yo también quiero estar presente. No necesitamos fumar hierba para celebrar. Bien. 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 ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal tu día? Sí, ese tipo es un desastre. Nunca los había visto así. Lo sé. Es fabuloso. Estoy muy feliz por ti. Es increíble. Muy bien, creo que eso es todo. Amor, ¿podrías llevar estas cucharas? ¿Qué? ¿Las cucharas para el postre? ¿Cariño? No, claro. ¿Las cucharas? Sí. Eso es. Está bien. Bien, gracias. Sí. Bien. Te amo. Dime, ¿qué ocurre cuando se alejan así? ¿No es tan segura? ¿A dónde se van? No sé, pero a veces quisiera que se quedaría más tiempo. Tú sabes, me doy un descanso. Qué pena, dime qué hacer. No, 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 ve a sentarte. ¿Estás segura? Sí, por favor. Ve a sentarte. No, 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 no. Sí, por favor. No, 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 no. Vente dentro de mí. ¿Qué? No te salgas esta vez. Estoy lista. Quiero tratar otra vez. Eso es más... Eso es más... Eso es... ¿Qué? ¿Qué ocurre? Nada, es solo que... Bueno, tenemos que conversarlo. Está bien. Es solo... ¿Qué pensé? Sí, lo sé, pero es que... Estamos esperando a estas alturas. Eres tú quien no quería esto. Lo sé. Eso es lo que estoy diciendo. Que ahora me siento lista. Finalmente. Y, ¿sabes? Me siento feliz. Por primera vez en mucho tiempo. Tú estás feliz. Mira lo que nos está sucediendo. Podríamos conseguir un contrato de grabación. Es fabuloso. ¿Qué? No vamos a obtener un contrato. No sabes eso. Oh, Dios. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Lo sabía. Sabía exactamente cómo terminaría esto. Porque sé la forma en cómo ves esto. ¿Qué hay de malo con la forma en que miro todo? Como si fuera un maldito salvavidas. Lo que hacemos por fin nos está haciendo felices. Yo siempre he sido feliz. Oh, por Dios mío. Tú has estado sumida en una oscura depresión. ¿Tú siempre has sido feliz? No me hagas reír. Tú, tú estuviste ensimismado por mucho tiempo. Además, tú mientes. Carajo, ¿eso es ser feliz? ¿Crees que es muy fácil lidiar contigo? Ah, no quiero hacer esto. ¿Sabes cómo ha sido todo? Desde que perdimos al bebé ha sido un desastre. Y sigo soportándolo porque... Espero que algún día vuelvas a hacer la misma de antes. La misma de antes, Ben. La vieja yo era joven e ingenua. Pero eras feliz. Soy feliz. Estás llorando. Tengo el maldito corazón roto. No tengo derecho a tener sentimientos. Esto es demasiado. Ridículo es demasiado. ¿Qué es ridículo? Carajo. No te alejes cuando tenemos una maldita conversación. ¿Qué es tan ridículo? ¿Cómo decides con cuál sentimiento te irás cuando tienes tantos sentimientos tan juntos? Tiene que ser verdaderamente difícil decir eso es lo que estoy sintiendo ahora. No tengo sentimientos por ambos, ya que tú no pareces sentir nada. ¿Dónde estás? ¿No has llorado? ¿Desde nuestro aborto? Carajo. No has sentido nada conmigo. Sé cómo manejar mis sentimientos. ¿Quieres decir sepultándonos y dejando que se pudran? Se llama ser realista. ¿Realista? Tú... ...vives en un maldito estado de negación. Claro, tal vez eso sea realista para ti, pero para los demás parece que siempre te estás negando a enfrentar la realidad. No, me ven como una persona que sabe cómo ser apropiado con sus emociones. No en lo que tú te has convertido. Es decir, de verdad, una vergüenza de mujer llorona y quejumbrosa. ¿Qué ocurre contigo? Lo siento. Es por eso que no quería decírtelo porque sabía que sería el fin. ¿El fin de qué? Al final de tu libertad, porque por los últimos no sé cuánto tiempo has parecido ser libre por primera vez en mucho tiempo. Así es, es lo que siento. Es una mentira. Es una mentira, Ana. ¿Piensas que esto tiene que ver con un contrato de grabación? ¿De verdad pensaste que conseguiríamos un contrato? Eso tiene que ver con nosotros. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque lo único que yo veo es a alguien que ha estado caminando en una cuerda floja. Y nunca he visto a un equilibrista más ansioso por caer. No le encuentro sentido. Puedo sentir que estoy cambiando, Ben. Eso es totalmente absurdo. Porque tú odias el cambio. Cada vez que alguien trae un cambio, te apagas. Por favor, eso es clásico. Viniendo del tipo que se sienta en ropa interior todo el día, trabajando en mierda corporativa por una paga. Y todavía preguntas, ¿dónde está la que eras antes? Carajo, ¿dónde está el viejo tú? Que solía hacer cosas. Cosas que significaban algo. Estoy tratando. Estoy tratando. Define tratando. No puedes mantener un empleo por más de tres meses. La gente no me entiende. Oh, por Dios, Ben. Esta mierda adolescente, Emo, ya está muy gastada. ¿Sabes qué? Creo que en realidad todos te entienden. Y ese es el maldito problema. Ana, eres una conductora de Uber. Eres una conductora de Uber y fracasaste con tu libro. Somos perdedores. No sé si crees que hay algo mágico que vendrá a cambiar las cosas para ti. Pero eso es lo que hay. No hay nada más. Si hubiéramos podido tener un bebé. Si hubiéramos tenido ese bebé. No tener ese bebé fue una bendición. ¿Cómo pudiste decir eso? Quiero que te vayas. Diablos. ¡Y no vuelvas nunca! ¡No vuelvas nunca! ¡No vuelvas nunca! ¡Demonios! ¡Demonios! Hola, Dave. Sí. ¿Crees que podría pasar la noche aquí? Sí, sí, pasa. Gracias. Buen día, Benjamín. Buen día, Dave. Buen día. Hola. Hola. Es terapia de acurrucamiento. El contacto humano cura. Bueno, gracias. Solía practicar el acurrucamiento con mis padres después de su divorcio. Ahora, el instinto del paciente es oponerse al abrazo. Pero te aseguro, Benjamín, que no debes resistirte. Dale una oportunidad. Eso hago. Mi teléfono está sonando, así que debo tomarlo. No, podría ser Ana y mis bolsillos están apretados en esos pantalones. Debo levantarme. ¿Mamá? ¿Puedes venir para poder cuidar de ti, por favor? Está bien. De acuerdo. Iré en un momento. El amor más profundo es el de una madre, ¿verdad? Sí. Oye, ¿me invitas papas fritas? Te diré que te daré un dólar con cuarenta y cinco y te puedes comprar tus propias papas, una hamburguesa y una bebida mediana. Un momento. ¿Todo eso solo por un dólar con cuarenta y cinco? Un dólar con cuarenta y cinco por una hamburguesa, papas fritas y una bebida de tamaño mediano. Una hamburguesa, papas fritas y bebida por solo un dólar con cuarenta y cinco. ¿Qué estás esperando? Vamos, aprovecha la especial. Un dólar con cuarenta y cinco. Un dólar con cuarenta y cinco. ¿Cómo superar el dolor? Si la depresión es ir hacia uno mismo, entonces la desesperanza es rabia sin una válvula de escape. Sé que no soy perfecto, pero ella es malhumorada, exigente, obsesiva, criticona. Parece ser verdad. Sí. Hace cerca de un año tuvimos un aborto. ¿Qué? Cariño, lo siento mucho. No lo sé, pero siento que lo nuestro ya no puede remediarse. Sabes, tuve dos abortos antes que nacieras. No lo sabía. Sí, fue horrible. Realmente malo. Creí que nunca sería capaz de tener hijos y... Bueno, después, claro, cuando tu papá y yo dejamos de intentarlo, detuvimos a ti. ¿Y cómo lo superaron? Peleamos. Peleamos como locos, como perros y gatos durante años. Las parejas pelean. ¿Qué puedo decirte? Ustedes llevan mucho tiempo juntos. Es casi imposible no hacerlo. No, peleamos seriamente y sobre cosas estúpidas. Es agotador. Sí, lo sé. ¿Sabes qué? Déjame darte un pequeño consejo sobre las mujeres, ¿está bien? Ajá. Y sé de lo que estoy hablando. Hormonalmente somos criaturas totalmente diferentes. Hasta podríamos ser especies diferentes. Nos ven como excesivamente sensibles y eso es verdad. Luchamos constantemente con muchos sentimientos y ansiedades. Nos resulta difícil separar nuestro ser de nuestros problemas. ¿Comprendes? Constantemente estamos buscando dónde se conecta todo para encontrar una solución. Nos obsesionamos. Buscamos señales emocionales para poder entender el significado detrás de lo que no se ha hablado. No es algo agradable. El problema es que nosotras esperamos que ustedes sean iguales. Por ejemplo, tú. Puedes encontrar placer en cosas sencillas, ¿verdad? Un juego de baloncesto, un videojuego, juego de cualquier tipo. Eso es verdad. Y esta habilidad de tener esos simples placeres te permite separar tus sentimientos de una forma muy diferente. Puedes hacer lo que las mujeres solo sueñan con hacer. Puedes apagar tu mente. Y cuando tu mente se apaga, se te olvida hacer cosas, ¿cierto? Olvidas lavar los platos, olvidas responder una pregunta cuando la hacemos. Ana lo llama el retraso de los 30 segundos. Ajá. Y luego les hablamos más duro y más fuerte porque queremos su respeto y su atención. Porque no entendemos su necesidad de apagarse, su necesidad de soñar despiertos. Para nosotras es egoísmo y pereza. Y eso nos pone muy furiosos. Lo sé. Esa es la agresión. Es la testosterona. Y entonces nos duele. Es el estrógeno. Luego nos divorciamos y esa es la vida. No necesariamente, Benny. ¿Sabes? Son cosas que quisiera haber entendido mejor antes de que tu padre muriera. Las parejas experimentan pérdida todo el tiempo en muchas formas diferentes. Es como entiendes esa pérdida, como la enfrentas, lo que hace la diferencia. No simplificas mucho. Sí, estoy generalizando, obviamente. Pero me estoy basando en mi matrimonio, en mis clientes, el matrimonio de mis amigas, el tuyo. Al parecer, no puedo hablar por los gays. O la comunidad trans. No me estaría basando en ese programa de Amazon. Muy bueno. Sí. Pero te diré esto. Aunque pienses que nosotros siempre estamos hablando de nuestros sentimientos, nos guardamos muchas cosas. Nuestras mentes nunca se detienen. Siempre estamos preocupadas y analizando. Creo que si las mujeres pudieran tener un escape más físico y acceder a su rabia de esa manera, cambiarían muchas cosas. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Anna! 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 Gracias. Hola, mi nombre es Ana. Este es un trabajo en progreso. Lo siento. Muy bien. Gracias. Gracias. Un niño aprende a ser estoico y ganar su placa de orgullo. Gracias. 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 Hola. Hola. Es un trabajo en progreso. Lo sé. Lo siento, Ana. Yo también lo siento. Te amo. Yo también te amo. Muy bien. Vamos a escribir. ¿Cómo escribes una canción de amor que no sea la más cursi? No tengo idea cómo hacerlo. ¿Entiendes? Dios. Se siente tan exagerado. Sí, ahora siento mucho respeto por Babyface. No sé. ¿Entiendes? Es decir, le tenía mucho respeto desde antes. No, no, es un gran músico. Solo digo que ahora tengo un nuevo nivel de respeto. Sí, un nuevo amor, lo sé. La pregunta real es... ¿Qué significa el amor? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Sí. ¿Para ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.